Porque ganamos ayer el premio carteles a la excelencia en redes sociales En una ceremonia en el museo de la diáspora me entregaron este cuadro, este premio, este reconocimiento Con la imagen de Jesús de Nazaret yendo al calvario con la corona de espina y todo Porque como es el año 33, el aniversario 33 de la publicación y Cristo murió con 33 años Bueno pues ahí está la analogía, ¿viste? ¿Usted sabe quién me dio esta analogía? Nuestro seguidor Mayito, muy seguidor de la fe católica Pensé que era analogía de Lola No chicos, analogía no sabe ni que ganamos el premio porque ella está construyendo su trailer y su cosa Pero yo dediqué unas palabras a ustedes mis borrachos Están por ahí porque este premio no es solo mío, este premio se lo debo también Es de Cubanos por el Mundo, es de todos nuestros colaboradores Es de ustedes y es de ustedes, el público, los seguidores que todos los días están allí Miren las palabras que le dediqué muchachos Wow, gracias, gracias a la revista Carteles, gracias a ustedes Me extraña sobremanera que no hayan salido corriendo Cuando ya estoy acostumbrado que mucha gente cuando llego se va Y también algunos canales donde ni siquiera me dejan entrar Pero bueno, aún así Agradezco mucho a la audiencia de mi programa cada día y agradezco muchísimo a todos ustedes Este premio quiero dedicarlo al pueblo cubano, quiero dedicarlo a la gente que trabaja conmigo Que somos cubanos y que no descansamos, no nos aburrimos No desistimos de decirle a todos los cubanos en la isla Que una vida mejor es posible Y que la libertad es el derecho supremo que todos merecemos ¡Viva Cuba Libra! Ahí están, así que quiero entregar públicamente el premio para que todos lo tienen que llevar un día a la casa Eso da dinero o algo Esto es, oye mi niño, que todo no puede ser dinero en la vida El reconocimiento también de la revista Carteles Que es una revista que tiene muchos años y que tiene mucho que ver con nuestra comunidad Es muy importante Pero no solo de cartel vive el hombre Bueno, no importa, en este caso sí Yohani, ven que vas a ser el elegido en recibir de mis manos este premio Ven aquí, ven aquí a recibir el premio Yohani recibe este premio en nombre de la producción de Los Borrachos Lo tiene cada uno en su casa y me lo trae Tiene que guiarse por la pizarra que voy a hacer Lunes te toca a ti, martes a Sandy, miércoles, coge Yohani Aquí hago entrega oficial Comparto, suéltame Comparto este premio con ustedes Compártenselo a Los Borrachos, por favor, Yohani Miren como Los Borrachos reciben su premio Gente maravillosa ¡Queremos! ¡No, señores! ¡Queremos! ¡Pero no es esto! ¡No puede ser! Pero señores, es un premio Pero como una botella de ron Yohani, ya barajaste ¡Qué barbaridad! Gracias a la revista Carteles Gracias a la revista Carteles Por tenernos en cuenta A pesar de todo esto que hacemos aquí Gracias, de verdad, de verdad Y me encontré con Jacob Estaba ahí porque él también recibió un premio Y tú sabes quién recibió también premio Bueno, espérate Jacob y La Dura Recibieron premio los dos Como la pareja Más dura de las redes sociales O sea, a Jacob no le pueden dar el premio Por el tema más pegado Porque hace rato no pega nada Ay, déjame no decir nada Porque fue nice Fue nice el encuentro Tú sabes, ella vino Ellos ya se iban Ellos estuvieron ahí un ratito Y ya se iban Y yo estaba sentado atrás Me tenían que venir de frente Y ella me dice Wow, qué lindo Y yo le dije Wow, tú también Pero ella con el cuello pelado Cércame ahí Cuellito pelado Yo sí me tiré mi collar de perla Que me hizo Newver Design Ta, ta, ta Con mis perlones Pero es todo muy lindo Mucho, mucho brillo Mucho, de verdad Que esta niña es linda Y es fina Y se viste bien Y le quedan bonitos todos los colores Le quedan bonitos todos los modelos Y Jacob también me dijo Un abrazo Dame un abrazo Camagüeyano Y entonces Lo abracé Él me abrazó Ella me tiró un beso Y se alejaron ¿Verdad? Y después Me dio mucha alegría Ver que le dieron un premio también Al seminario Creando Y que es ¡Bravo! El seminario de Alejandro Cardona Recuerda que regresa ahora ya 10 y 11 de diciembre Así que no te quedes fuera Y haz como Los cientos de familias hispanas Que han cambiado su realidad financiera Inscribiéndose en el seminario Creando